Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nelly Cabello y les voy a hablar de las 5 cosas que no sabías de Maluma. Número 5. Su nombre real es Juan Luis Londoño Arias. Se puso el nombre artístico de Maluma combinando las dos letras del nombre de las tres personas más importantes en su vida. El nombre de su madre, Marle. El nombre de su papá, Luis. Y el nombre de su hermana mayor, Manuela. Cuando iba a la escuela le gustaba vender sándwiches en el recreo. Esto lo hacía para ayudar económicamente a su familia. Cuenta con la red social Instagram con un total de 36 millones de seguidores. La uno y la más importante fue que declaró en la última entrega de los premios Juventus que él no usa ropa interior. Esto ha sido todo amigos, se despide Nelly Cabello y los invito a que se suscriban a la página Los Chivetes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!